Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre imágenes. Ya llegamos. Tres, tres, dos. Aquí estamos. Otro lunes más. Otro lunes más. ¿Cómo están? ¿Cómo se van rapidísimo de lunes a lunes? Sí, hombre, pero miren. ¿Siete días? Ajá. ¿Siete días? ¿Cómo es? Siete días, se te van así. Ajá. Nos estaba viendo en el programa pasado y ya otra vez ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ajá. ¿Ya están comiendo o todavía no están comiendo? Porque nosotros tenemos hambre. Sí. Caliente puño de tortillas para que no se esté pari-pari y siente sabor. Ajá. Para que no se pierda nada de lo que vamos a hablar. Y el cafecito porque se echa la sobremesa mientras aquí con nosotros. Y con el cafecito se equilibre, se equilibre el calorón que hace. Y te pache. Yo decía, calorón, ya sea el caldo o el café en tiempo de calor, ¿cómo para qué? Pero dicen que te aclimata, que te pones tablas como con el alcohol, que te pones tablas, algo así. Ahorita se inventaron el frappuccino. Bueno, sí. No, ahorita no se lo antojó el frappuccino. No, ahorita no se lo antojó el frappuccino. Si se toma el cabecito, hágase uno helado. O sea, un caldo, póngale limón, mucho picante y una agüita de pepino, delicioso. O una cervecita. O una cervecita. También, para el calor. Pues sí. Bueno, no se le antojó el café, pero sí se le antojó el caldo. Sí, sí, soy de caldos. Sí, ¿verdad? No, no es para despertar. No, mi café que me queme así la boca. De que mausico, dice ella. De que mausico. Si no, no funciona. Y además, Fabi, no es así. No cree usted que es así. No, yo soy de... Es así, su cubeta de café. No. Pues bueno, ya sabemos que todos los que están viéndonos en este momento nos pueden ver ahorita en el programa a las 4 de la tarde por Expresa TV y en 18 municipios que nos rodean. Pero también nos puede ver en las redes sociales, Facebook y YouTube después de esta fecha, por si no lo pudo ver. También estamos ahí en Instagram. TikTok, estamos ahí en Instagram. Y compartiendo el tiempo con ustedes. Déjale, doy like a la última publicación. Muy bien. Mi compañera aquí de naranja. Elena Guinaga, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirnos, como siempre, en su casa y permitirnos acompañarlo a la hora de la comida. Ahí se ve la plantilla ahí al fondo. Mira, sí la hemos regado. Es que sí. Sí está creciendo. Aquí está bonita toda. Somos buenos para las plantas. Claro, sí se nos dan. También se ve el jardín, ¿no? Mire, mire. Y mi otra compañita, dándole like, acuérdese, denle like, suscríbase y clic a la campanita, comparta. Mi compañera. Ah, eso, amiga y servidora, Fabiola Lara. Y mi frase de hoy es... La frase matona de Fabiés. La frase matona de... La frase matona. Es muy conocida, pero le tengo que decir, padre no es el que engendra, padre es el que te da amor, cariño y te ayuda a crecer siempre de la mano. Ah, nene. Ah, nene. Ah, nene. Sí, ya quiso servidora Mona Mezquita. En este programa que, aunque no sé exactamente el Día del Padre, porque normalmente es el tercer domingo de junio, pues nos van a ver el lunes. Nos van a ver, nos ven ahora el lunes para felicitarlos. Pero va a ser el mes del padre. Ah, bueno, así como hicimos el de marzo del mes de la mujer, junio, mes del padre, porque luego dicen que no tienen su día. Sí, 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 ahí sí hay... No sé qué jumbres. Hay diferencias. No hay justicia en esa parte. Exacto, no hay equilibrio, no hay equidad. No hay equilibrio, no hay equidad. O sea, hagamos las iguanas la equidad de todo junio, mes del padre. Estamos teniendo invitados hombres por el mes del padre. En la casa sí festejamos el Día del Padre, porque lo festejamos, porque mi papá... Sí, pero festejamos un evento de los papás y ya. Pero es cumpleaños de mi papá, y entonces sí. Y el Día del Hombre pasa como el Día de la Bandera. Bueno, ya hay en algunas escuelas que sí hacen festival del Día del Padre. Antes, digo, siempre es el Día del Más. No, no, son poquitas, pero ya hay... Ya hacen el festivalito para que el papá vea al niño bailando el tapón vaquero iba a decir. Y su papá con frijoles pegados y todo. También, su regalito, su corbata o algo así. Bueno, empecemos por esa parte, ¿no? Nosotros tenemos, no tenemos papá, ya estamos casi iguales. No, ya se nos están mandando el vecino. También el mío está allá en el cielo. Tú, Día, Fabi, y Amayita es el único que lo tiene. Yo también tengo la fortuna de tener aquí a mi papá. Saludos a Don Luis. Saludos a Don Llinaga. Que además, pues siempre, fíjense que con mi papá siempre ha habido buena relación. Me gusta su manera de ser porque mi papá siempre ha sido como muy respetuoso de dejarte ser, ¿sabes? Claro, no, se las guarda, ¿verdad? Así nunca se las guarda. Como todo papá. Porque si te lo tenía que soltar, te decía las cosas de frente, pero con argumento. Porque en la casa con mi mamá era de, no, porque yo digo. Y con mi papá era, no, porque tan, tan, tan. Entonces, como que ya era más complicado rebatirle. Mi papá siempre ha sido más en ese aspecto. Y, y no, a mí, bueno, me, me gusta la conducción, lo agradezco mucho, agradezco papá tu presencia en mi vida. Porque, porque siempre, siempre, este, siempre está la escucha, o sea, siempre puedes platicar con él. A mi papá le gusta además platicar también, entonces, siempre la escucha, siempre platicando con él. Y, y eso, ¿no? Como una guía, pero con libertad. Eso, eso me encanta ese toque. Nuestros papis ya están en el cielo. Ya tenemos ahí los angelotes que nos cuidan allá. Angelotes, pero igual excelentes padres cuando estuvieron aquí, no lo cambiaría. Sí, no lo, como a Dubalín no lo cambió por nada. Algo así. Este era Larín. No, no, si era Dubalín. Ah, Larín. De hecho, sí le decía. La perdida. ¿Qué, cómo? A la que le dio COVID, papá. Le decía a Tin Larín. A Tin Larín, porque es Fabi, Lara, Lara. Sí. Y, bueno, este, en otros programas en relación a la madre, hemos tenido invitadas que han tenido una particularidad en su maternidad. Y hoy queremos hablar también de una particularidad en la paternidad. Tanto que es para mujer, tanto como para hombre, la paternidad, hablándola de término general. Es decir, desde dónde viene o cómo puedes ser papá en tu día a día. De los casos que tuvimos, bueno, el año pasado tuvimos de invitada a la mamá de Claudivón, ¿se acuerdan? Sí. Que era invitada como una mamá con hijo especial. Ajá, una mamá especial. Que nos platicó sobre Feri, que tiene síndrome de Down. Y en esta temporada, nuestra mamá, que es invitada tu amiga, que nos habló sobre la maternidad in vitro. Ajá. ¿La niña Muro? ¿La niña Muro? Ajá. La niña Muro. Marcela se llama Marcela. Exacto, nos habló sobre la forma de ser madre. La forma de ser, la fertilidad in vitro, ¿no? Claro. El trabajo de no poder, a veces, quedar embarazadas de forma, pues, natural o espontánea, sino recurrir a un procedimiento médico. De ser papá o el plan de ser mamá, exacto, no siempre resulta igual para todos, ¿no? Antes como que era muy estándar o se lo guardaban y ahora hay muchas maneras también de ser papá. Hay papás que están más a distancia, hay papás que también se han quedado solos educando a los hijos por distintas circunstancias y han crecido así. Es que, justamente, te iba a comentar, es como también hacer justicia a esa parte de la paternidad. A la figura. Porque a veces nos quejamos, bueno, yo no me quejo, pero muchas mujeres, de es que no es responsable, es que todo tiene que ver con la mujer, es que la mujer carga con los hijos y el hogar y el trabajo. Sí, pero a veces las mujeres tampoco dejamos que se desarrolle en la pareja la parte de la paternidad, porque creemos que es un asunto, los hijos son mayormente responsabilidad de la mamá. Y no he de decir el papá de mi hijo, o sea, es mi amado marido. Saludos al marido de las iguanas. Creo que mi hijo también tiene un excelente padre, pues. Claro. No como el mío, pero es bueno. Llevan buena relación y complicidad, ¿no? Sí, sí, sí. No como mi papá, pero es bueno también. Yo voy a pasar con las comparaciones. Hoy la, hoy la. Hoy la. Sí. Sí, es padre. Yo creo que esa parte de, igual como dices con tu papá, que mi hijo platica mucho con su papá, tiene como esa parte de comunicación a veces entre ellos dos y a veces nada más conmigo y cuando es con él, antes ya sí decía, ay, malditos. Te daba celos. Tiene secretos para mí. Y ahora digo, no, pues que es la parte en que mi hijo se identifica con su padre. Claro. Como hombre. Ajá, como hombre, es como. Y a veces tiene la otra parte que se identifica conmigo. Claro. Sí. Sí, y es que. Pero hay que dejar que los hombres se acerquen a los hijos. Exacto. Que los hijos se acercan a sus papás. La señora Anita, mi ex jefa, que decía. Era buena madre. Sí. Y que decía eso de que antes, pues que esperanzas que se vean a los señores con las carriolas o con el chiquillo alzado, ¿no? O cambiándoles un pañal, por ejemplo. Y eso, esa reflexión no es de ahorita, sino de hace varios años, que decía, pues ya está esta dinámica en la que los papás participan más en esa crianza, más al tanto de los niños y las niñas, ya saben cambiar pañales. Bueno, yo veo también, por ejemplo, a mi hermano, si no sabía en la casa. ¿Tu papá cambió los pañales alguna vez? Pues la verdad no me acuerdo, pero yo creo que mi papá sí salía más a trabajar o había temporadas incluso que eran los fines de semana, ¿no? Sí. Bueno, también sí tuvo así, no lo recuerdo, ¿eh? A tu hermano. Sí recuerdo. Y que también hay generaciones que van evolucionando. Sí recuerdo el tema del acompañamiento o de los juegos, ¿no? Ajá. Mi papá sí nos dedicaba de todas maneras un ratito o llegaba, me acuerdo mucho, así, con un juego de mesa y vamos a jugar, ¿no? Pero era algo que había traído el detalle. A incluir a todos. El detalle, sí, y así. La verdad, de los pañales no tengo idea. ¿Quieres la más grande? Sí, soy la más grande, no me acuerdo si me cambiaron los pañales. También en esa sintonía de cómo son los papás, el papá que tuvimos el año pasado en el programa, muy interesante, alguien que cambió los papeles con su esposa, en el que él se queda en casa a hacer comida, limpieza y cuidar a los niños y la esposa es la que se va a trabajar. Oye, y es el comentario, para que todos nos quejamos o que no es fácil las tareas del hogar, que llegaba la esposa, pues también cansada, salió a trabajar, fastidiada en la calle, llegaba. Volteando el papel. Y las niñas querían jugar con la mamá y la mamá, espérate, estoy cansada. Le decía, ah, no, aguántala, yo estuve todo el día con la niña, ¿no? El papá, ¿cómo se inventó nada los papeles? Exacto. Sí, porque a fin de cuentas el trabajo es el mismo, pero vale la pena como que vivir los dos roles para experimentar cómo sucede, ¿no? No, y los papás ya también están más al tanto, por ejemplo, de eso, de que los primeros pasos del niño, ¿no? Como que ahora también se van relacionando con los hijos de otra manera. Claro, y están más involucrados. Sí, sí les interesa como vivir esa experiencia de la paternidad desde las nuevas formas, ¿no? Desde decir, yo lo llevo, tú quédate aquí, yo lo quiero acompañar a este lado. Duérmete un rato y yo lo acuido. Ajá, o crear el día del papá, ¿no? La actividad con los hijos de que, ¿sóra, ya me los puedo llevar un rato? Sí. Porque, por ejemplo, en el caso de tu marido con Javier, pues igual, ¿no? Como que ya tienen, como dices tú, sus ratos de esto es la actividad de nosotros. Sí, van evolucionando. Justamente, el invitado, nuestro papá invitado del año pasado decía que Marco Robledo fue el invitado, nos comentó que también ya existe para los papás, cuando la mamá acaba de tener el bebé, así como la mamá tiene el tiempo de la lactancia, ya tienen también la licencia de paternidad para poder colaborar, perdón, con la esposa el tiempo, no sé cuánto tiempo sean, cuántos días sean, para poder estar saliendo más temprano, pues no sé cuántos días sean después de que… Que se supone que es cuarentena. Sí, ok. Que pueda también él estar ayudándole a la esposa después del parto. Y, bueno, están esas opciones. Y también se meten al parto, ¿no? Hasta vivir desde ese momento que a lo mejor dicen, pues no voy a estar embarazado, yo no voy a poder parir, pero sí quiero estar presente cuando llegue mi hijo o mi hija y se meten al parto, ya desde ahí están partícipes los papás. Claro. Sí, sí, hoy en día hay una evolución importante en la paternidad, pero también estamos, en este caso, y nuestro invitado nos lo compartirá, para las personas que no han podido tener esa experiencia de paternidad biológica o in vitro, como la que vimos, pero que dicen, bueno, ¿qué opciones tengo para poder ser papá? Y normalmente, pues, hablamos solamente de la mamá. Y por eso en este mes dijimos, vamos a buscar quien nos platique de todas las alternativas, conocerlas, cuáles son sus procesos, cómo se vive incluso el estar en los espacios donde puedes buscar a ese hijo que estás deseando en tu vida, ¿no? Pero sí, sí es una transformación de la paternidad en la que, si solo era el proveedor y el que llegaba y los veía y medio jugaba y está al pendiente de como ser el amo de casa, más bien, el amo de familia o, ¿cómo le diríamos? El papá, el patriarca, el que solo era como el hijo. Es justamente como la media naranja de la familia, ¿no? Ajá. Y la mamá se sacargó de todo lo de la casa. Ajá. En la casa es media naranja. Los que lo regañaban, ahora ellos también quieren vivir esa parte que yo quiero ver cuando camina, yo quiero también darle de comer. Y no ser el regañón, ¿no? Nada más el que llega y que le den todas las quejas. Sí. Yo me, por ejemplo. Eso se acostumbraba mucho. A Luis, mi hermano, también lo veo mucho en esa dinámica de cómo bromea con sus hijas. Bueno, y también tiene hijo, pero llevan una dinámica padre. ¿Tiene tres? ¿Tiene tres? ¡Ay, Luisillo! ¿Todavía? ¡Ay, Luisillo! Tienen tres y entonces de repente estás así, estamos juntos y aquel día se está vacilando a las chiquillas y las chiquillas, que ya no son tan chiquillas, ¿verdad? Ya, un adolescente, pero encantadas. Sí las veo muy metidas en la dinámica, así con su papá, ¿no? En una complicidad padre. Exacto, de contestarle, de tener una relación que a veces en los abuelos o algo, pues como que era el, yo soy el papá, yo llego, yo regaño, yo digo, y como que más serios de lo que ya nos toca a nosotros nuestros papás y de lo que les toca a los nuevos papás. Ya están más involucrados, claro. Y bueno, creo que ya nos vamos a ir a hacer la pausa, vamos a regresar con los invitados para el tema, pero vamos a conocer qué alternativas hay y cómo vamos a conocer la opción de la paternidad. No se vayan. ¿Cómo se vive hoy la paternidad? Diferentes formas de la paternidad. Ya, pausa. No. Y estamos de regreso, feliz ya del padre Paredo Ardo. Muchas gracias. Y bienvenido. Y a los papás de la producción también, no sé si tenemos papás. A los que son papás, a los que son papás. ¿Son papás? Ninguno, ¿verdad? Papacitos. A mi hermano también. Ay, a mi marido. Yo a mis siete hermanos, no. A mis cinco hermanos que son papás, porque los otros dos no son papás. No, pues no. Y no quiero que sean papás. Felicidades por el día del padre. Dependida de su querer. Exactamente. Ah, me están diciendo que no se bloquee, que no se bloquee y ya se bloqueó. Ya se bloqueó. A ver, Lupita. Yo se lo llevo a Lupita. Bueno, que nos platique, Eduardo. Bueno, vamos a cuadro. Lo que queremos para que nos dijeran es leer, como lo hacemos en cada programa, la semblanza de Eduardo, pero. Ah, ya lo bloqueó. Y ya, nos van a desbloquear. Estamos en vivo. Está muy corriente, Fabi, le dio toque. Que hacer la labor para que podamos tener la información, porque se nos había apagado el teléfono, ¿verdad? Pero así es rápido con las cosas. Bueno, vamos a darle datos. No sea que yo me resbale, ¿verdad? Porque también a mí no me ha dado COVID. Ok. Que yo sepa, ¿verdad? Eduardo Murillo Díaz. Mucho gusto. Bienvenido, Eduardo. Nacido en Cortines, municipio de Acámbaro, Guanajuato. Saludos, Acámbaro. Estamos descubriendo Cortines, porque yo no lo conocía. ¿A cuánto está de Acámbaro? Más o menos 15 minutos. Hacia Salvatierra. 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 Salvatierra, sí. De ahí a la orilla del puente. Sí. Y, bueno, ahora, pero creciste aquí en Celaya. Fuiste interno de la Casa Hogar del Pobre, aquí en Celaya. Tu profesión actualmente es contador. Es el pobre o del niño pobre. Pues es Casa Hogar del Pobre. Hogar del Pobre, tal cual hace. Profesión contador público y actualmente empresario. Y mi amigo y compadre de mi hermana. Abroces otra vez, Eduardo. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Gusto de tenerte, porque creo que sí nos vas a dar información importante, sustanciosa, para todas esas personas que, como comentábamos en el bloque anterior, nos escuchaste sobre las diferentes opciones de ser papá. Hay papás que incluso hasta aceptan casarse con una chica que ya tiene hijos y se convierten en el papá de los hijos de corazón. Y los papás que no logran tener esa oportunidad de ser padres biológicos, existe la Casa del Pobre. Sí, de hecho, la Casa del Pobre es una evolución de donde yo me crié con las madres, que fue la Casa de Cuna. Yo en mi historia de vida, a los dos años quedo huérfano de mamá y me mandan inicialmente a la Gota de Leche, en Celaya. Vivimos en un rancho que debe haber 30 personas, es un rancho muy pequeñito. Chiquitito. Entonces, me mandan a la Gota de Leche y de ahí a la Casa Cuna llego a los tres años. Y las madres que están en la Casa Cuna venían de la congregación de hermanas de Fátima. Y bueno, durante toda mi infancia, hasta adolescencia, estuve en la Casa de Cuna, criándome con muchos niños similares a mí, que tuvieron algún problema de desintegración familiar, murieron los papás, inclusive niños abandonados. En aquel tiempo era muy estigmatizado las mamás solteras. Entonces, la Casa Cuna tenía la función de dar atención médica a estas mamás solteras. Y en muchos de los casos, o en una gran cantidad de casos, dejaban al niño precisamente para esto que tú comentas, ni de dar una opción de adoptar al niño. Entonces, la chica decía, sabes que no me puedo hacer cargo yo, en mi casa inclusive no saben. Vengo, las madres la atendían, daban ese servicio. Anteriormente no era tan estricto el tema de salubridad, entonces les permitían atender a ahí mismo los patos. En la casa. En la casa. Entonces, tenían. Y dentro de la Casa Cuna, porque de hecho el nombre es Casa Cuna y Maternidad, tenían un área para que se recuperaran en la cuarentena estas mujeres. Y bueno. Se quedaban ahí. Se quedaban ahí los 40 días y posteriormente se iban. Obviamente ellas, las que iban con la intención de dejar al niño en adopción, pues firmaban la documentación para poder darle soportinada al niño y a posturas familias que les interesaba algún niño. Y bueno, así se fue de alguna manera evolucionando. Y adicionalmente la casa recibía a estos niños, como mi caso, de que no nacimos ahí, pero que tuvimos algún problema en la familia. Y bueno, mi caso fue huérfano y me mandan ahí. Y me mandan huérfano, a mí junto con mis hermanas, porque mi papá, al ser de rancho, íbamos todos como conejillos, con un año, año y medio. Como yo comprendería. Uno tras otro. Entonces, voy yo de dos años, mi otra hermana de cuatro, otra de seis, otra de ocho, y así nos mandan a... Todos a casa cuna. Por docena más baratos, a casa cuna, ¿no? Entonces es... Un envío expreso a la casa. Y bueno, ahí conozco otros niños en los cuales, igual, niños abandonados, niños que los papás los golpeaban. Inclusive había servicio de guardería, donde nada más el niño se quedaba X tiempo, ¿no? Entonces, las madres durante mucho tiempo hicieron esta labor. Les digo, la hicieron en pasado, porque hoy en día las leyes se han modificado bastante y es muy complicado hoy en día poder adoptar. Que sea en cargo de los niños, ¿no? También. Sí, también. Y también por la edad, pero también en la adopción, en darle una alternativa a familias que buscan adoptar ha sido cada vez más complicado. Obviamente, pensando en la seguridad del niño, de entregarlo a familias... De que esté bien. Es correcto. Las madres tenían la fortuna, a lo mejor nosotros, obviamente religiosas y, bueno, por ende, yo también muy católico, de que los niños normalmente eran muy bien colocados, ¿no? Entonces, había veces que... Inclusive había veces niños que llegaban grandes. Me recuerdo una experiencia de un niño que llegó de 6, 7 años. Un niño ya de mucha calle, muy vivido. Y, este, tremendo, ¿no? Entonces, las madres... Y me decían que es más difícil que se coloque. Que es más difícil que se coloque. Exacto. Entonces, este niño era tremendo, no era muy agraciado físicamente, etcétera. Entonces, todas las de perder el chavito. Entonces, no sé cómo, por qué motivo, conoció a unas gentes, la casa cuna de Francia y llegaron ahí. Entonces, este, pues, iban a adoptar un niño. Iban a adoptar un bebé. Ajá. Entonces, el niño este era tan vivido este que les comento, de 6, 7 años. Cuando llegan los franceses tendrían unos 8 años. Ajá. Y en una llegada, las madres por X tuvieron algún evento que no pudieron y los franceses querían conocer el centro. Entonces, no, miren, este niño conoce perfectamente en un coche y él los va a llevar. Ah. Se enamoraron del niño. ¿Qué tal? En la, se enamoraron del niño y, oiga, madre, pues, no queremos ya un niño chiquito. ¿Qué posible hacer este niño? El niño está totalmente, este, abandonado y todo. Y que se lo llevan. ¿Qué tal? No, van a creer la experiencia como a la vuelta. Ajá. Nos mandan una foto. Ajá. Resulta que los franceses eran muy pudientes, con chofer, limosina. Ok. Y todos envidiando al muchachito. Al traveso. A nuestro compañero que se había ido allá en Francia. Ya, ya de traje. Bueno, acá, este, es un caso. Sí, con una vida transformada. Totalmente transformada. Totalmente. Se encontraron. Coincidió. Sí, se encontraron. Y siempre en esa parte coincido en cuestión de Dios pone las cosas dentro de lo que yo creo, que si te toca, te toca. No importa tu historia, ¿no? Sí, definitivamente. Siempre hay oportunidades. Y bueno, ahí estabas tú, Eduardo, y quiero mencionar que ya tú, por decirlo de alguna manera, egresado de la Casa Cuna, ahora también estás colaborando con la casa para toda esta transformación que mencionas, que no solamente está a cargo de las madres. Sí, de hecho, las madres hicieron el papel de papá y mamá. Entonces, pues, tenían que ser muy mano dura y más que éramos al rol de 100 niños, nos dieron escuela a todos. Todos eran muy bien, muy bendecidas, muy apoyadas por la sociedad. Entonces, todas las escuelas nos daban becas. Obviamente, de nosotros dependía el mantener la beca. Yo siempre estuve becado en escuelas privadas, desde primaria, y terminé mi universidad en la Universidad de Celaya, como contador público. Y bueno, así como yo, hay otros compañeros que también tuvieron toda la escuela y se graduaron. Y bueno... ¿Pero cómo hasta la universidad? ¿Hace qué horas salen de ahí? No, yo salí de ahí como a los 17, 18 años. Ya cuando pude trabajar y mantenerme, ya salí a trabajar. Pero seguía teniendo la beca porque era recomendado de las madres o egresado de ahí. Y la mantenías, por eso lo pudiste... Y yo mantenía mis promedios. Entonces, por eso me tuve... Entonces, yo salía a los 17 años del hogar, ya pagando yo una renta y etcétera. Sí, te lo preguntaba porque supongo que también como una norma de que hay cierta edad en la que ya no pueden formar parte de un... De la casa hogar. De la casa hogar en una edad en la que dicen, pues, ahora sí que vamos a hacer contigo. Y esa es como mi duda. ¿Qué pasa cuando llegan a esa edad? Y pues toda su vida la han pasado ahí, han pertenecido a esa comunidad. ¿Cómo salen y se enfrentan a otra vez solos? Sí, es complicado, con mucho miedo. Y bueno, algunos compañeros, sobre todo mujeres, porque era mixto, salían con propuestas ya de novios, de matrimonios para irse con ellos. ¿De ahí mismo? De ahí mismo. ¡Guau! No pasa a mi entera. ¡Ah! A mí me cuesta es como la familia, ¿no? Sí. Salen a la escuela, conocen a alguien, se hacen novios, pero tienen que ir a chicar tarjeta a la casa hogar. No, pero pasó de que se hicieron ahí algunos noviecillos y otros ya saben. Sí, no, pues ya sabes, se la rumó a los 12, 13 años, ¿no? Entonces, ahí mixtos. Y era, bueno, ese un tema, un problema ahí con nosotros, esta parte, ¿no? De los mixtos que hoy inclusive han tratado de las autoridades separarlos un poquito más. Pero fíjate que afortunadamente en el caso de las madres muy bien, o sea, en el tema de que no tuvimos problemas o conflictos serios o que saliera alguna chica embarazada con nosotros jamás se dio. O sea, eso creo que lo mantenían bien, ¿no? Lo saben manejar. Entonces, regresando de tu pregunta, salí yo en grupo con otros dos, tres compañeros y pues ya entre todos la renta y pagar y enfrentar. Vivíamos juntos. Vivíamos juntos. Ah, qué buena idea. Y entonces salimos y a seguir estudiando y trabajando. Teníamos esa ventaja de poder trabajar y estudiar, ¿no? Y ahora te vas, se van como grupito, como hermanos a vivir juntos, pero supongo, estoy especulando, que de todos modos seguían visitando a las madres porque era como tu casa madre y de todos modos estás estudiando. Todo el tiempo las hemos visitado. De hecho, las madres, llega por ahí el 93, 94, las madres crean la congregación Hogar del Pobre. ¿Angelina no se llama? Sí, la madre Angelina, sí, crea Hogar del Pobre. Ella era anteriormente con las madres de Fátima, crean el Hogar del Pobre. Se constituye en el 83, 84, pero en el 93 traen un conflicto con el patronato y entonces tienen que salir de la casa cuna, de la infraestructura del edificio y se van a lo que hoy sería el Hogar del Pobre, el internado. Sí, que empezaron a construir. Ahí se van y empezamos a construir ahí. Y todos los que estuvimos en casa cuna, que seguimos estudiando, hoy tenemos la fortuna porque las madres siguieron creciendo. Entonces, cuando salen de la casa cuna, el problema fue con el patronato y con las autoridades eclesiásticas y les cancelan el permiso para poder traer nuevas vocaciones. Entonces, eso las limita y ya no pueden crecer la congregación. Y no pueden atender. Hacen el esfuerzo, pero también la edad les empieza a jugar. Y hace unos cinco años, en el 19, cuatro años, tuvieron un problema serio porque las madres ya son muy grandes. La madre Angelina ya de noventa y tantos años en ese momento. Hoy en día ya está con Dios, ya falleció. Y tuvieron un problema de inseguridad con una de las niñas, con uno de los choferes y nos cierran el hogar del pobre. Nos dice el DIF, ¿sabes qué? Tengo que llevarme a los niños y evaluar a todo cómo está trabajando. Entonces, nos dejan cerrado el hogar un año y cachito, un año y medio. Nos juntamos todos los egresados en este proceso y decimos, oigan, y un poquito a la pregunta de Moni, nos dicen, oye, las madres ya no pueden, tenemos que seguir la labor porque gracias a todos nosotros, a ellas, todos nosotros pudimos hacer familia, porque todos hicimos familia. Entonces, se los debemos y tenemos que dar la oportunidad a nuevos chicos que a lo mejor uno que salga de 100, ya cumplimos. Y nos reunimos, hacemos una plática con las madres donde les pedimos que si están de acuerdo nos integremos a la sociedad, a la asociación civil, perdón, y que el grupo de compañeros retomaría el proceso para reabrir. Y entonces entran mujeres y compañeros que estuvimos ahí a hacer todo el proceso para volver a recibir niños. Y ya tenemos más de año y medio otra vez con niños, pero ya las madres ya están un poquito como abuelitas, ya no tan, con ese cariño, la responsabilidad y el trabajo. Les toca el papel de la abuelita, ¿no? Exactamente, ese papel de la abuelita. De los hijos que ya tienen. De nuestros hijos que ya tienen. Es decir, ¿cuántos hijos hay allá afuera de cuando inicia esto desde la gota de leche? ¿Cuántos hijos habrán ingresado? Yo calculo que en el proceso de la casa de cuna debemos haber sido poquito más de mil niños, solamente la casa de cuna. Siempre estuvimos manteniendo como 100 niños en promedio entre los que entraban y salían, porque a veces los papás ya hacían pases con ellos y se los llevaban o se iban en adopción, pero siempre estuvimos un promedio de 100 niños más o menos. Entonces yo calculo que a lo largo de eso, y a lo mejor así no, es hasta más compañeros. Porque es un día tiene ratito. Y ahora entonces sí te tocó, por supuesto, en ese compromiso que tienes ahora con la casa cuna, porque hubo grupos de chicos que no fueron adoptados y siguieron haciendo familia en la casa cuna y ahora fuera. Sí, la gran mayoría de chicos no fueron adoptados y seguimos haciendo nuestras familias, trabajo, y hoy en día nos seguimos juntando. Hacemos estas comidas donde nos juntamos. El día de las madres estamos ahí, les hacemos alguna comida. Y básicamente, por ejemplo, en mi caso particular, tengo tres hijos, llevo casados 23 años. Sí, gracias a Dios, muy bonita, familias. A Lupita, que está aquí de aplausos, que está invitada. Y bueno, el apoyo que nos dieron las madres de ser, y también me tocó a mí la suerte y la fortuna de que después pude desenvolverme y convertirme hoy en crear empresas, en crear empleo. Y esto me ha permitido apoyar a las madres. Sí, pero lo retribuyó antes del cariño, ¿no? A mí me llegó a tocar, por ejemplo, que ahorita que decían de la madre Angelina, también ver cómo personas que ya no estaban dentro de la casa hogar, el día de las madres, pasaban, el día de las madres con ellas, les llevaban su regalo, o sea, pues la dinámica de familia. Sí, es muy querida la madre, fue muy querida la madre Angelina, y hoy las madres también, ¿no? Y siguen teniendo muchos bienhechores, hoy que volvimos a abrir y a explicar y a salir a dar la cara, o sea, de que, pues bueno, fue un error que inclusive en las familias no hemos visto abusos de los papás hacia niños, etcétera, pues continuarse en un internado tan grande. Entonces, tratar de que no se crucifique tanto. Claro, y en las estadísticas de tanto tiempo, un caso, bueno, cuántas puede haber hasta en la propia familia, pues es no que se entiendan, que se justifique, pero no habría por qué crucificar, como dices tú. Sí, no habría por qué. Vamos a hacer rápido una pausa y vamos a seguir platicando con Eduardo de este tema interesante por el Día del Padre. No se vayan. Sí, ya estamos de regreso. Seguimos platicando. Aquí con Eduardo platicando. Nos tienes así nomás escuchando, porque es muy interesante que desconocemos cómo es la dinámica de estar ahí. Sí, mi pregunta. Ya salen. Tienen, digo, a su trabajo, a la formación que llevaron, son hombres de bien, de negocio, de padres de familia. ¿Cómo ven ustedes ahora que están afuera a los pequeños y pequeñas que se encuentran ahí adentro? ¿Se sienten como corresponsables en dar como también ese cariño de padres o de mamás en caso de las mujeres? Sí, mira, yo creo que sí hay esa corresponsabilidad y sobre todo ese compromiso. Y también algo, a lo mejor podría ser un poquito ahí medio triste, muy sorprendidos, porque los niños que ahora están llegan con una problemática tremenda, tremenda, que creo que en mis tiempos no la había. Nada que ver con... Sí, ahorita vienen niños muy maltratados de familias, niños de familias de hermanitos completos, que ahorita hay un caso muy triste de que inclusive los dos papás están en la cárcel porque uno de los papás son cuatro hermanitos y los papás mataron al más chiquito. Entonces, son unas cosas tremendas, ¿no? Tremendas. Entonces, sí se siente eso. Por eso la idea de tratar de seguir apoyando es de darle esa oportunidad al niño, de mostrarle que no la vida es pura violencia. Entonces, yo creo que también la función... Y cambiarles la vida. La función de las madres hoy en día como abuelitas, pues digo, es maravillosa, ¿no? Porque ya hoy en día, de antes de ser mano dura con nosotros, que inclusive fue una transformación que a veces platicamos, que en su momento nos quejábamos mucho, ¿no? Como nosotros, ¿no? Como todos, la escuela antigua. La escuela antigua, ¿no? Entonces, nos quejábamos y hoy en día les agradecemos. Y hoy las madres, pues lo único que tienen, pues yo es cariño, ya tienen esa etapa de abuelita. Ya no crío, ya nomás apapacho. Entonces, hoy en día traemos un proyecto de llevar a estos niños por esta problemática tan seria de decirle al niño, mira, vamos con toda la parte de la escuela, de la educación y se está juntando un grupo de empresarios. Nosotros como esgresados estamos buscando este grupo para que las chicas o los chicos, cuando tengan que salir, sigan estudiando y se les garantice que puedan dedicarse a una actividad. Por ejemplo, si tú te gusta este corte, pues poner un salón. Que los empresarios le apoyen y que le pongan un salón para que la señorita pueda dedicarse. Si le gusta pastelería, pues cómo se te apoya con una pastelería y no dejarlos porque hoy en día las condiciones son más difíciles que hace 15 o 20 años. ¿Cuántos niños hay actualmente ahí en el hogar? Actualmente tenemos 14 niños. 14 niños. 14 niños de quedada y eventualmente tenemos... Sí, hoy en día también este tema de que las leyes han modificado mucho y te limitan mucho el tener niños. Eso es lo que te iba a preguntar porque desafortunadamente el destino de los niños va a ser estar ahí hasta una edad y tendrán que salir de manera forzosa. Entonces, ¿quién les garantiza que cuando salgan no van a perderse lo que ya se había ganado ahí? Ese es un interrogante que nosotros tratamos de resolver. Hoy en día... Y lo tratamos de resolver porque en sentido cronológico o legal el DIF se haría cargo porque el DIF hoy en día... Pero sí, sí, sí hay como esa continuidad porque esa es la parte que siento que me preocupa, me preocupa. Es complicado y con justa razón te preocupa. Es complicado porque se combinan dos cosas importantes. La etapa difícil del joven o del adolescente. Exactamente, exactamente. Y cuando lo tienes que sacar en un ambiente que de alguna manera ya tenías controlado porque ya desde... Ahorita, por ejemplo, tenemos niños de 2, 4, 6, 8, 10 años y llegan a los 12, 3 años y te tienes que ir de ese entorno. Es complicado. En la edad más difícil. Es más difícil, es complicado. Claro, de por ser una situación particular a irse a vivir en un mundo... Y se tiene que ir ese proceso de... O esa opción de adoptar o que llegar... Yo necesito darle cariño a un niño, a una niña. ¿Ya no está dada a la casa? Sí está. Solamente que hoy en día las leyes y a través del DIF son muy, muy, muy estrictos para la familia que quiere adoptar. Sí, el niño debe ser el adulto. Le ponen condiciones a la familia. El niño necesita a esa familia y ese cariño. El tema ya... Y bueno, la autoridad con cierta justificación dice que yo tengo que garantizar que no vaya a caer con unos padres adoptivos que lo maltraten. Y bajo ese argumento es muy lento. Entonces, el niño va creciendo. Entonces, ya llega un momento en donde el papá interesado... Ya no te necesito. Dice, no, pues ya no, ya creció. Ya no te necesito. Pero eso también que están haciendo ustedes, y voy al punto importante también de la corresponsabilidad social. Porque, por ejemplo, yo podría decir, yo no tengo hijos, no me toca. Pero ahora vemos tanta cosa como la que estamos hablando que por qué decir no le entro, ¿no? Creo que todos tenemos como que esa oportunidad con cosas como lo que ustedes están haciendo de participar. Debe haber una conciencia social. De que queremos un cambio social o hay cosas que no nos gustan, pues hay que entrarle a las cosas que ustedes, por ejemplo, están planteando, que son buenas oportunidades, precisamente de ayudar a otras personas. Sí, yo creo que sí es una... Yo diría que es una necesidad del ser humano el ayudar a los demás. Y creo que el hogar del pobre es una muy, pero muy buena manera y una opción de ayudar porque tienes la oportunidad desde un chico poderle transformar su vida. Y puedes hacer que una chica de 3, 4 años se convierta en una mujer de familia, una mujer exitosa, como el ejemplo de muchos de los compañeros. Un punto pleno, un punto pleno, así es. Sí, agradecer que siempre tenemos la idea de qué va a pasar con ellos o que se pierdan al salir. Y tenemos un ejemplo como el tuyo, trabajando con familia, empresario, y que nos compartes que muchos de ellos están en la masentonía. Alguien como nosotras, de pie diría, Claudio, mencionando sus palabras, ¿de qué manera podemos colaborar con la Casa Cuna? Mira, bueno, hay desde lo básico, que es básicamente aportar inclusive juguetes que muchas veces están en muy buenos usos y dárselos ahí para que los niños lo jueguen, ropa que ya no nos queda, zapatos que muchas veces están en buenas condiciones. O nuevos también, porque no se valen. Por supuesto, por supuesto que se valen. Todo esto es bienvenido. Hay otras maneras, por ejemplo, opciones de que, siguiendo todo el protocolo del DIF, ir con el niño, invitarlo a comer. Para ellos, ir a comer una pizza, yo lo viví. Yo conocí el jamón a los 11 años, dije, ¡ay, caray, qué es esta maravilla! En un taco, ¿no? Me invitaron a una comida española, unos españoles que, un compañerito. Entonces, transformas, ¿no? Fíjense, yo todavía lo menciono, y fue a los 11 años. A los niños, si tú vas y le invitas una pizza o algo, pues le transformas ese momento. Claro. Entonces, hay de esos detallitos. Hay ya un, hay, obviamente, si evolucionamos, pues compromisos más de que poder adoptar o apadrinar un niño, no en el sentido legal, sino, por ejemplo, ahorita estamos... En un acompañamiento, ¿no? En un acompañamiento. Estamos viendo un modelo de que funciona muy bien en Querétaro donde apadrinas al niño y te van mandando toda la información de cómo va evolucionando tu niño, cómo va evolucionando. Entonces, todos sabemos, el hecho de que nos sintamos atendidos o que alguien se interesa por nosotros, pues nos puede marcar totalmente, ¿no? Claro, es una diferencia, ¿no? Así es. Entonces, hay veces que en este modelo que estamos tratando de traernos lo de Querétaro que allá funciona, que se llama la Casa de la Esperanza, tú puedes, con la tecnología, puedes enlazarte con el niño, a ver tu tarea, a ver qué estás haciendo, ese detallito. Cómo te fue. Sí, cómo te fue. Entonces, el niño genera un compromiso de que alguien me está poniendo atención. Sí, alguien se ocupa de mí. Sí, bien, está. Entonces, ¿qué es el detalle? O sea, la parte de, sí, bueno, ya viene otro ciclo escolar, este, no sé, tengo esto, aporto para los útiles, para sus mochilas, sus cosas. Todo es un bienvenido, o sea, este, obviamente, las libretas, este, una pluma, etcétera. Pues los niños, este, lo digo, con conocimiento de causa, es una alegría tremenda, ¿no? En Día de Reyes que lleguen ahí con un detallito, a un aguinaldo, te hacen el día, ¿no? Sí, los niños son niños y los detalles son importantes. Y en dónde, sé que está acá por Vallehermoso. Sí, la colonia es en los límites, lo que es San Antonio, Vallehermoso. La calle se llama Hidalgo, que es básicamente Prolongación Juárez, perdón, Francisco Juárez. Nada más que en la parte de atrás le cambian el nombre y se llama Hidalgo. Justo atrás del seminario está el Templo de San Juan y a un lado del templo es una barda muy larga, es Hidalgo 108, Colonia San Antonio. Y, por ejemplo, bueno, nos estamos adelantando un poquito, pero para estos padrinazgos o para participar de otra manera con ustedes, ¿en dónde se pueden comunicar? Bueno, directamente puede ser ahí en la institución o al teléfono o al correo del Hogar del Pobre, quien se los dejamos para que lo puedan... Sí, es para ponerlo en el cintillo, para los interesados, como bien lo mencionó Mayita y al estar escuchando a Eduardo, los sentimos en esa preocupación, dices, bueno, sí, pero están ahí, ¿qué va a pasar con ellos? A fin de cuentas te preocupa tanto su bienestar como que al salir sean un lastre para la sociedad porque se descompongan. Es bueno nuestra responsabilidad o corresponsabilidad como seres humanos es que apoyes desde el principio. Si no quieres eso, no te quejes, hay que ayudar desde un principio. Es parte de nuestra sociedad. ¿Cómo, Eduardo, te vives tú de padre, de familia, después de haber vivido una experiencia como la que viviste, en que obviamente estuviste cobijado por las monjas, pero que ahora tú tienes la oportunidad de ejercer la paternidad? Mira, para mí es una cosa maravillosa. Yo tengo unos hijos maravillosos. Mi esposa siempre lo he dicho, ha hecho mejor trabajo que yo. Entonces, el poder participar, a mí me ha tocado algunas etapas muy bonitas, por ejemplo, enseñarlos a caminar, el proceso de amarrarles una toallita e ir con ellos, la bicicleta, patinar. Me ha tocado esa parte que aprendí, esa parte ruda en el internado porque para eso... ¿Te acuerdas de esos patines de metal que se iban estudiando? Sí, la patineta, los juegos mecánicos, vamos a alguna feria y mis hijos, no, es que no, vamos, vamos. Y tengo una hija, la mayor también aventada, la montaña rusa. Ahorita tenemos un chiquito de seis años y a la montaña rusa. Ya cuando viva con la cara de espanto y el papá bien feliz, ¿no? Sí. Entonces, este... Ese es mi hijo. ¿Será también, Eduardo, que vives cosas que de tu infancia no tuviste viviendo la infancia de tus hijos? Definitivamente. Por ejemplo, hay algo que también luego mi esposa de repente me observa mucho y dice, es que ya en un carrito de control remoto no le gusta. Pues sí, pero casi a mí sí, yo no lo tuve, ¿no? Bueno, ¿para quién es el juguete? Eso les pasó todavía mucho. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y el Xbox y demás. Los primeros sueldos, luego dices, ¿no? No, sí. Así para los muñequitos de colección. Estás el más emocionado de la dinámica de jugar y vas a ser papás todo contento. Pero también es cierto, esa emoción se vive ahora con tus hijos. Sí, definitivamente, ¿no? Y yo también lo veo en mis compañeros, ¿no? El sentirse realizados, porque afortunadamente todos han sido responsables de sus hijos y han estado al pendiente de ellos. Entonces, te da una satisfacción el poder y ahora tener y decir, yo no quiero que mi hijo, aunque tuvimos una infancia muy feliz, la verdad, muy feliz, no se termina de complementar cuando no tienes a tu familia. Hoy que la tengo, te das cuenta, ¿no? Pero sí es importantísimo los papás, digo, y la verdad, muy feliz nuestra infancia. Y hoy con nuestros compañeros compartimos esto, ¿no? De esta... De alguna, inclusive, hemos ido con padres, ¿no? Donde yo soy padrino de los hijos de ellos, de los que nos criamos. Son familia. Somos hermanos, ¿no? Sí, son hermanos. Sí, yo no tuve hermanos de sangre, hombres, les digo, fueron puras mujeres. Y en una ocasión, un cuñado me decía, oye, ha de haber sido complicado tener puras mujeres de hermanas. Le dije, si tenían como 60 hermanos ahí, yo nunca sufrí. Porque tenía fiesto para todos. Ay, si no jugabas con unos de 7. Ese día se enojó, pues me vuelvo a los otros, ¿no? Oye, igual tus hermanas fueron saliendo, se encontraron, alguna vez dijeron, pues ya estamos todos juntos, vamos a... Sí, nos hemos localizado. A rentar una casa más grande. Con las maravillas del internet, nos hemos localizado, todos tus hermanos de crianza, nos decimos. Inclusive, ves que, oye, pues es tu tío, ¿no? Pues es tu hermano de crianza. Entonces, nos hemos localizado. Aquí en Celaya vemos alrededor de los... de las primeras que nos creamos, como unos 16, 17. Y eventualmente hacemos, por ejemplo, comida de fin de año, pues nos juntamos. Ahí hacemos... Nos toca hacer posadas para tanto los niños que están ahí como para la gente de la colonia que quiera ir a quebrar una piñata. También se hacen estos... Se siguen haciendo estas tradiciones que las madres nos inculcaron. Y bueno, cada uno tiene sus funciones. Por ejemplo, mis compañeras pues tomaron el liderazgo de hoy en día ser las representantes legales y están ahí enfocadas con los niños, ya con más estudios. Las madres normalmente no tenían estudios. Sí, pasaron. Tenían el feeling de... El corazón. La vocación. Entonces, nuestras compañeras, otros estamos haciendo la labor que nos toca de tratar de buscar estos patrocinios que se ocupa estar apoyando. Y bueno, hemos tenido muy buena respuesta también y que nunca nos han dejado los papás que adoptaron niños. Por ejemplo, hay mucho papá americano, gringos, no mexicanos, sino gringos, gringos que hace veintitantos años adoptaron un niño y siguen apoyando de alguna manera a las madres. Entonces... Un agradecimiento que le dieron un hijo, Sí, imagínate. Entonces... ¿Qué le dices tú a todas esas personas que de repente se inquietan a lo mejor porque no les gusta precisamente la sociedad que estamos viviendo, que se quejan de temas de inseguridad, que se quejan porque pues hay chicos sin orientación? ¿Qué les comentas tú? Pues bueno... No se quejen. Sí. No se quejen. Primero no se quejen. 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 Yo creo que lo primero que les podría yo recomendar es que cambiemos la forma de ver la sociedad. O sea, no enfocarnos en lo negativo, sino enfocarnos en lo positivo, en decir que la humanidad tiene esperanza. Entonces tenemos que darle ese giro. Cuando nos enfocamos en algo, lo que sea, crece. Y hoy en día tantas cosas que suceden negativas nos hemos enfocado tanto que lo hemos potencializado y hemos perdido esa parte importante que tiene la sociedad de convivencia, como ir a la Alameda a tomarte un helado. Entonces yo creo que primero tenemos que cambiar la mentalidad y enfocarnos a lo bonito. Y después, como segundo, es ¿qué puedo yo aportar a mi sociedad? Y yo creo que hay mucho, desde si voy pasando y veo una basurita y la levanto, ya aporté algo. Entonces todos tenemos algo que dar, todos, 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 desde la gente, podríamos decir, el Papa, los presidentes, hasta la gente más humilde o todos. Entonces yo creo que si lográramos esta parte de cambiarnos el chip y después saber que podemos aportar, que venimos a ayudar a los demás en algo. Como que mayor sensibilización también por las demás necesidades. Y no ser tan duros como un tercero en juzgar cuando alguien comete algo porque no sabemos sus aspatos. A veces decimos, no, es que es un ratero, es que es esto. A lo mejor ni siquiera fue ratero, pero ya lo estamos acabando. Entonces yo creo que, o no hacer mucho el fuchi, a veces vemos chicos que se ven ya drogados y todo y de repente queremos, pues no, a lo mejor oye, que es acercarte. Que no vamos a resolverlo desde el lejos sino acercándonos. Una pequeña atención puede hacer la diferencia de que se sientan importantes y de que te acerques y eso puede hacerle el cambio del chip. Sí, una simple cómo estás, te queda grabado, a lo mejor te llega en el momento que pensabas brincar del edificio y te distrajo un saludo de la persona. Y cambiaste la vida de esa persona. Entonces yo creo que todos tenemos mucho que aportar, ¿no? Así es. Bueno, y también si se vale el comentario, se vale, échalo ahora, ahora es el momento. Busquen a Dios o como le quieran llamar, inteligencia infinita, este, eso también creo que es importante, ¿no? Los católicos lo decimos Dios, pero debemos de entender que si hay alguien superior a nosotros, los chicos jóvenes hoy que los reniegan mucho, todo nos ha pasado a nuestros hijos en la adolescencia, yo les digo, ponte a ver a Einstein, ¿no? Si es un científico y como mucho soporta de la existencia de Dios, ¿no? Y como él hay muchos otros científicos, ¿no? Entonces, eso también creo que debemos de pensar en que hay alguien superior a nosotros y que le estamos llamados a trabajarnos, a estar en paz. Así es. Eso va a sumar. Ay, mil gracias Eduardo. Exacto. Muy interesante. Qué maravilla, exacto. Qué aprendizajes. Si ya saben, se llama Casa Hogar del Pobre. Hogar del Pobre. Pueden llegar directamente ahí, van a aparecer en el transcurso la cintilla para que puedan tener los teléfonos y si estás interesado en colaborar, si estás interesado en adoptar, si estás interesado en conocer más y participar, vamos a hacer por lo menos en nuestro metro cuadrado algo por nuestra sociedad. para no preocuparnos y que haya más Eduardos y más familias como Lupita y Eduardo. Ocupémonos de todos. Los niños son de todos. Sí. Exacto. Muchas gracias Eduardo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por haberse acompañado. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Gracias Lupita también. Vámonos en este capítulo de Diablos entre Iguanas. Feliz Navidad del Padre a todos. Felicidades. Abrazo a los papacitos. Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde pero sin sueños. Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros. Sí, exacto. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diablos entre Iguanas. ¡Adiós! ¡Anten空, marco! ¡Vua! Gracias.